Yo soy Vinicio Abreu, portero de la escuela Juan Bo, Gaviño y la Manuel Tobía Durán, trabajé en esos dos lugares por 13 años y me han abandonado, no ha podido. Yo verdaderamente soy un hombre enfermo, soy diabético, que verdaderamente ha sido un proceso. Me operaron de una N aquí, que no podían laborar, no podía ir al trabajo y esa gente como quiera me cancelaron, estando yo enfermo de salud. Yo trabajaba en la escuela, trabajé 13 años en la escuela Juan Bo, Gaviño, trabajé y trabajé en la otra escuela, en la Manuel Tobía Durán y duré 13 años trabajando, laborando, me cancelaron, estando hasta enfermo, llevando licencia médica y así me cancelaron, porque verdaderamente querían que yo fuera a trabajar, estando yo enfermo, acabado de operar. Y no, yo no podía laborar en esa manera y ellos querían que yo obligatoriamente trabajara y así me cancelaron, estando enfermo. Yo no puedo decir nunca que yo recibí unas bonificaciones, nunca. Si no, si me daban, quizá en esos años recibí hasta poca licencia. El Distrito Educativo me dijo que no, que verdaderamente, porque yo estaba enfermo de salud ahí en mi casa y a mí hasta video me tiraron, porque la mujer mía estaba ahí en la casa y la mujer mía vendía pincho y ellos decían que no, porque ellos lo que querían era que yo estuviera acostado y yo estando ahí levantado, hasta video me tiraron, estando yo enfermo de salud, quedé enfermo en ese trabajo y todo, y esa gente me han abandonado, yo no conseguí una pensión en ese trabajo, nunca, pasando mucho trabajo, y le trabajé 13 años ejecutivo, que no pude, yo no puedo decir que nunca goce de felicidad en ese trabajo, porque siempre algún problema había, nosotros nunca faltábamos a ese trabajo, los puerteros y yo y nosotros nos cancelaron, me cancelaron estando enfermo, me dieron licencia médica y así me cancelaron estando enfermo de salud. Bueno, yo le hago un llamado al Presidente de la República, que por favor me tomen en cuenta, ya yo tengo 64 años y verdaderamente yo necesito que el gobierno me ayude, que me pensione si está en su mano, porque verdaderamente soy un hombre pobre, no tengo de qué vivir nada, yo soy pobrecito y necesito que tan siquiera una pensión me recupere.